¿Puedo un poquito más de encarga para hacer? ¿Cuándo? ¿Ahí se escucha la guitarra? Ya. Los quiero invitar a que podamos alabar al Señor también. No todo en la vida es música, ahí sentarnos a escuchar. También la expresión, lo que nosotros podemos hacer es también alabar al Señor Dios. Así que los quiero invitar a que podamos cantar todos juntos. Una oración que él conocía, pero si no la conocen se la perdonan, que es muy fácil. Y vamos a cantar todos juntos, a ver, decimos así. Cristo está presente en tu corazón. La primera tarea. Partimos, ¿no? Primera tarea, cuando yo digo, Cristo está presente en tu corazón, ustedes van a responder. Ya, eso no me mire. Ya, ya, voy a hablar. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Lo primero es eso. Cuando yo digo, Cristo está presente en tu corazón, ustedes van a responder. Muy bien. Nada, bueno, la fuerza me hace. Ya. Y después les digo, grita, y ustedes van a responder, Cristo. Ojo, entonces digo, grita, Cristo. Fuerte, Cristo. Dí que le amas. ¿Y me la vamos a decir? ¡Bravo! Ya. Vamos. Vamos. Tú dices sí. Cristo está presente en tu corazón. Oh, oh. Cristo está presente en tu corazón. Grita. ¡Bravo! 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 Hilera. Oh, oh. Abrir tu corazón a su vida y amor Cristo está presente con corazón Cristo está presente con corazón Gritar, guardar, diré al mar Cristo está presente con corazón Tu cuerpo alza las manos Y dame la gloria a Dios, alza las manos Y dame la gloria a Dios, alza las manos Y alabarles como Dios quise Alza las manos y dame la gloria a Dios, alza las manos Y dame la gloria a Dios, alza las manos Y alabarles como Dios, el Señor Dios en cuanto a Él, oscure la barca Dios en cuanto a Él, oscure la barca Y alza las manos y dame la gloria a Dios, alza las manos Y alabarles como Dios, el Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Los elefantes y también los cancuritos del Señor Y alabarles como Dios, alza las manos Y alabarles como Dios, el Señor Los animanitos subieron de dos en dos, los animanitos subieron de dos en dos, los favoritos y también los dominos del Señor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!